Va gente, hoy tenemos 5 grandes polémicas de Dragon Ball Legends Así que hoy las vamos a cubrir todas, todas, todas Porque, bueno, yo sé que es como ya sabes Tiene ese pique de saber cuáles son esas polémicas Así que, chicos, para más recopilaciones así de este estilo La verdad que un like estaría bastante bien Y una suscripción para llegar a los 50k de suscriptores En el puesto número 5 tenemos los Senkais Porque, bueno, esto antes era más problemático que servible Ya que los Senkais comenzaron de una muy mala manera Y por esto Dragon Ball Legends se considera Pay to Win Que, bueno, ahora ya no lo es Pero digamos que por el concepto del Senkai Sí, vale, básicamente fue por esto que el juego, pues, se tornó Pay to Win Pero, bueno, estos Senkais eran demasiado caros O sea, yo sé que ahora mismo es totalmente gratis tener un Senkai Pero cuando sacaron los primeros Senkais como este Goku Costó una aproximada, vale, de 12.000 cristales 13.000 cristales para tener un Senkai al 7 Tampoco es que fuera la gran cosa los Senkais, vale Pero sí, por eso es que se considera lo de Pay to Win Así que obviamente costaba un montón Y la verdad que muy pocos podían acceder al Senkai máximo Ya que eran 13.000 cristales cada Senkai, ¿no? Para el máximo Así que, bueno, el Senkai 7 Así que sí, básicamente esta fue la mayor polémica Que serían los Senkais Tornando el juego un poquito Pay to Win Ahora, luego estos Senkais, bueno De, básicamente, no servir Luego sirvieron demasiado, vale Y ya no era tan caro Y básicamente costaba ahora 7.000, vale Una multi, un nivel de Senkai Así que es 7.000 Y ahora el problema que le seguía Era que estos Senkais eran muy rotos, vale Y ahora la gente estaba muy indignada Con el tema de los Senkais Más que tú le sumas que tenían un origen muy Pay to Win Pues ahora le suman que están rotos Así que si tú pagas Senkais, tú ganas Ahora, quitaron todo esto, vale Ya no son rotos Ya no cuestan básicamente nada Pero ahora la gente se queja de que son inservibles A menos, pues, que los uses para Bench Así que, esta es la polémica del Senkai Así que, vamos con el puesto número 4 Que sería el mod menú, vale Esto lo pueden encontrar en YouTube infinita mil veces, vale Y bueno, ya saben que yo, pues Estoy totalmente en contra, vale O sea, si lo pueden dejar de usar muy bien Y ya está, ¿no? Si no pueden instalar la versión oficial de la Play Store Y tienen que jugar con un mod menú Pues pueden hacerlo Ahora, el mod menú Ya saben que tiene un montón de ventajas, vale La única desventaja del mod menú Sabemos que no puedes comprar cosas en la tienda Y ya está, ¿no? Pero básicamente con esto tú farmeas Todos los cristales del mod historia De las misiones Sin hacer nada, vale Aquí tenemos Ataque multiplicador, vale Esto lo usan, pues, para el PvP Pero si tú lo usas mucho tiempo Pues obviamente te van a banear Obviamente Multiplicador de defensa Esto lo usan sobre todo para el mod historia Y todo esto, ¿no? Un golpe, una muerte El dios mod Que no te hacen daño Kill ilimitado El banish ilimitado Que esto mucha gente a veces se lo deja ver, ¿vale? Y se ha pasado Básicamente hacer todos los challenges Tener más Dragon Ball Y todo esto, ¿no? Así que Bastante deshonesto, como dirían Así que Ahí lo tenemos Y ya está, ¿no? Y bueno Yo como les digo No tengo En plan razones Para decirles que usen el Tema del mod ¿Vale? Pero Simplemente no lo hagan Y ya está Así que Pasemos con la siguiente ¿Vale? Que serían los Equipments Hack Esto es totalmente real, ¿eh? Si no estoy mal Creo que Todas las cosas Las estaré dejando Por aquí en pantalla, ¿no? Como el video que yo le hice Pero esto es totalmente true ¿Vale? Esto es totalmente true Si pasó Esto de 99999 Si pasó Te lo puedo garantizar Ya que yo me enfrenté A uno de esos Y nada, GG Mi reto era En plan Sobrevivir el mayor tiempo Pero Nah Pero si pasó ¿Vale? Si pasó Y básicamente Se metían en los archivos del juego Con alguna aplicación Y modificaban los Equipments, ¿no? Ya saben que los Equipments Se dan puntos de salud Más ataque Y pues básicamente Colocaron 99999 Y ya Pues ya está, ¿no? Así que eran prácticamente inmortales Que te derrotaban de un soplido Así que Ya está Esto es totalmente true ¿Vale? Si pasó Y lo tenemos por ahí en el canal Así que Nada más eso Así que Vamos con el siguiente ¿Vale? Vamos con el siguiente Que sería tal que El Oxo Truco También lo tenemos cubierto en el canal ¿Qué es el Oxo Truco? Pues bueno Ya conocen la Cadena de tiendas Que se llama Oxo Tú puedes ahí comprar Tarjetas de la Play Store Hacer recargas Esto pasó Sobre todo en México Y ya está, ¿no? Básicamente había un bug Entre el Oxo Y Dragon Ball Legends Y esto básicamente Hacía que Tú pudieses comprar Cristales Sin que te afectara Pues a tu cuenta ¿No? A tu dinero Así que tú Podías básicamente Bueno Farmear Obtener cristales Infinitamente ¿Vale? Y pues no se te cobraba nada Así que Obviamente Esto fue Corregido Y los que hicieron Este truco Obviamente Fueron baneados Así que Ya está, ¿no? O sea Es lo que es, gente Así que sí Esto es totalmente real ¿Vale? Aquí tenemos la noticia Aquí Y ya está, ¿no? También le diqué Su video ¿Vale? En su día Así que Nada más Quiero que lo vean Porque la verdad Que es bastante brutal Así que, bueno Vamos con el siguiente Que sería Bueno, ya el último ¿Vale? Que este fue el más reciente El tema de la Incompatibilidad ¡Ah! Madre mía Incompatibilidad Y el tema de El mantenimiento más largo De Dragon Ball Legends ¿Vale? Ambos los cubrí Así que Esto pasó muy recientemente Y yo creo que es La polémica Más interesante también Porque Esto hizo que Muchos teléfonos Pues ya no fueran Compatibles con el juego Haciendo que ya no jueguen Así que Eso Por otra parte Hay muchos errores En la nueva actualización Bro, que lo puedo hablar Que hay muchos errores En la nueva actualización Y que Pues para hacer esta Actualización Tardaron Un día completo Cosa que nunca había pasado Y pues Yo creo que es un Suceso Histórico Así que Esto pasó muy recientemente Tengo sus videos Explicándolo Pero básicamente Es lo que les acabé De decir Así que Ya está gente Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente Con más Chicos Y es que a veces Yo hago directos Exclusivos En YouTube Así que les recomiendo Que se hagan Miembros del canal De nivel 1 Para disfrutar Estos directos La verdad que La pasamos bastante bien Además de que Podrás ser saludado Y tendrás otros beneficios Así que también Obviamente Me apoyarás Así que Voy a mandarle Un saludo A los miembros Del canal Un saludo Para Plus Ultra Vidad Chicotrazo MoXD Andrés Gómez Seid Yoratz Ahí está El Perro XZZNGG De Juan Gamer Javi Gamer Florest THRXO Zach Eduardo Osorio Ahí está Osaruwardoc Lalo Orio Daniel Yete Ángel Pepito Lamburli Sherman Calderón Andrés LK7 Hermes Sama Arturo Bestial Eric Papu Blue Edge XD Mr. Dead The Murdock Alex Marticio Tenchi Dibuja Carlos Alberto García Goku Mexicano Pacheco Álvarez E Insecto Producciones Así que gente Simplemente me ayudan Demasiado haciéndose Miembros y todo esto Y bueno Básicamente también Lo de los directos Que la verdad que No está nada mal Y ahora sí Nos vemos en el siguiente Con más Vamos a ver